Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Consuelo Marianela Herrera, tengo 29 años, están aquí con los 30. Soy activista travesti trans, militante de la CRI y ahora soy la nueva asesora delegada del INADI y de Mendoza. Bueno, quería contarles que estoy como muy emocionada, muy ansiosa, manejo un montón de emociones en este momento, pero sobre todo estoy feliz y muy agradecida por todos los mensajes de cariño, de amor y de respaldo que me han mandado todas las personas que me conocen, todos los espacios que me conocen y con los que hemos invitado a lo largo de este recorrido. Lo que yo tengo pensado hacer en este momento tiene que ver con acercar el INADI a los territorios, a esos espacios donde no llegan, donde nunca llegaron, ¿no? Que tiene que ver con acercar el INADI a los barrios, acercar el INADI a los diferentes municipios que quedan fuera de Mendoza, ¿no? Articular con diferentes organismos estatales para poder tratar esta situación de la discriminación, para poder hacer campañas de discusión, de sensibilización que tienen que ver con la discriminación, la xenofobia y el racismo, desde los ejes de género, ¿no? De pobreza y de racismo. A través de esos territorios, de esos territorios, de esos operativos, lo que vamos a hacer es campañas de discusión, con folletería, vamos a acercar la información a las personas. Las personas tienen que saber que son sujetas de derechos y que hay derechos que los amparan, ¿no? Hay derechos y garantías que protegen su vida, ¿no? Frente a estas situaciones adversas que se dan en el sistema, las situaciones que nos oprimen cotidianamente, que no nos permiten poder vivir una vida digna, ¿no? Bueno, a través de estas campañas y con el tema este del Plan Nacional contra la Discriminación, hay un trabajo en profundidad que se está haciendo a través de la Nación, ¿no? De la Sede Central, que tiene que ver con la actualización de este plan, para poder ajustar, digamos, políticas públicas a las nuevas exigencias del escenario actual. Me gustaría mucho trabajar, obviamente, con la comunidad travesti-trans, con la comunidad marica, lesbiana, con la comunidad de judíos, con la comunidad de judíos, con la comunidad boliviana, los pueblos originarios. Quiero que sepan que el Nadi va a estar abierto para todas, todos y todos. Para las personas con discapacidad, el Nadi siempre va a estar abierto también, así que pueden afectar sus reclamos a través del correo electrónico, ¿no? En que el correo electrónico es 0800 arroba inadi.gov.ar y si no, por vía telefónica. Para obtener más información acerca de estas vías de comunicación, ustedes tienen que googlear la página de Inadi, y en la página de Inadi van a poder acceder a toda la información sobre las actividades que realizamos y las vías de comunicación. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.